Buenos días. Informarles que la policía investiga un atraco ocurrido justamente en este inmueble que se encuentra en la avenida Los Cusics, entre segundo y tercer anillo, donde delincuentes encapuchados ingresaron durante la madrugada de este viernes y encañonaron a una mujer que se encontraba descansando con sus tres niños, de donde se llevaron dinero, joyas, electrodomésticos, como también el monitor de la cámara de vigilancia. En los detalles de esta nota informativa estaremos ampliando en la segunda edición de las 12 con 40 minutos.